Buenos días estudiantes del grado 11, hoy voy a tratar unos repasos sobre ecuaciones de segundo grado entonces vamos a ver el primer ejemplo, 2x al cuadrado menos 5x más 2 mayor a 0 entonces que va a pasar, aquí cuando hay un número en este lado vamos a hacer el caso 7 de factorización y este caso de factorización que me indica, que voy a escribir otra vez la ecuación y al tener esta ecuación que voy a hacer, voy a colocar este número que está aquí acompañado y lo voy a multiplicar por todos, por este, por este y por este y a su vez lo voy a dividir por ese mismo entonces yo que digo, 2x2 me da 2 al cuadrado menos 5x por 2 más 2 por 2 sobre 2 entonces yo que hago, loco 2x al cuadrado este número me intercambia el lugar para poder completar el caso de factorización es decir, me queda menos 2x 5 más 2 por 2, 4 sobre 2 entonces que me indica, que voy a hacer lo mismo que se hace en el caso de factorización 6 entonces coloco dos términos, en este caso coloco el 2x y aquí coloco el 2x ahora digo, coloco el signo del segundo término que sería el menos y hago la multiplicación de signos más por menos, menos ahora yo que digo, un número que multiplicado me de 4 y sumado me de menos 5 entonces digo, 4 y 1 y me dice, 4 por 1, 4 menos por menos me da más vale, menos 4 menos 1 me da 5 o sea, que si estamos bien es decir, que a este nos queda bien la factorización y queda el 2 ahora, que hago yo puedo factorizar para cambiar aquí este número, que son pares, le puedo sacar la mitad es decir, factor de 2 2 ahora, 2 dividido por 2 me da 1 y 2 dividido y 4 dividido por 2 me da 2 2x menos 1 sobre 2 es decir, que como todos estos se están multiplicando me queda y se me cancelan entonces me queda menos x menos 2 sobre 2 x menos 1 por lo tanto, que puedo decir que la inequación me queda de la siguiente manera x menos 2 2x menos 1 mayor a 0 ¿listo? entonces ya teniendo esa factorización vamos a buscar los puntos críticos es decir que esta ecuación y esta ecuación la voy a igualar a 0 es decir, x menos 2 es igual a 0 ¿y qué tengo que buscar acá? mirar cuánto es lo que me vale la indeterminación este que está restando pasa al otro lado a sumar es decir, que x es igual a 2 y en el otro caso ¿qué voy a hacer? voy a colocar 2x menos 1 igual a 0 tengo que esperar y tengo que saber cuánto vale x es decir, que x es 2x como este está restando pasa al otro lado a sumar 1 y x este que está multiplicando pasa a división entonces, ¿yo qué hago? que la indeterminación me va entre 1 medio y 2 ahora vamos a hacer ¿qué? vamos a hacer la recta numérica recordar que esto es menos infinito este es infinito y ubicamos bueno chicos entonces tomamos los valores los valores que es 2 y 1 medio que están dados ahora ¿cómo voy a hacer? voy a hacer 3 rectas diciendo que ¿qué? que la primera ecuación la segunda ecuación y la solución entonces, ¿yo qué digo? después de encontrar los valores críticos de esta ecuación ¿yo qué digo? que todos los valores menores a 2 son negativos entonces, coloco este y lo pongo negativo coloco este y lo coloco negativo ¿por qué? porque estamos sobre el 2 y los que van a la derecha son positivos ahora, ¿yo qué digo? hago lo mismo pero con la segunda ecuación es decir, esta y digo todos los valores que sean menores a 1 medio me dan negativos o sea este y los que van a la derecha son positivos me da positivo ¿la solución cuál es? hacer la multiplicación de signos entre las dos menos por menos me da más menos por más me da menos y más por más me da más por lo tanto si es mayor me tiene que dar positivo entonces ¿qué pasa? que coloco desde menos infinito hasta un medio que es el primero y el otro que va desde 2 hasta infinito como aquí hay un espacio que le coloco unión espero que les haya funcionado que le ojo para la segunda ecuación